Cuando se lucha contra el destino Solo las grandes cuestiones La vida, la supervivencia, la muerte Tienen verdadera importancia Superviviente, sigo sobreviviendo al decir de la gente Sigo intentando sobrepasar los niveles Conmigo no funcionará No siga echando mierda Superviviente, sigo sobreviviendo al decir de la gente Sigo intentando sobrepasar los niveles Conmigo no funcionará No siga echando mierda La vida a veces es oscura Si no tienes luces te consumirá la espesa negrura Los listillos o tontos no duran Me saturan mucho Bla, bla, bla Bla, bla, bla No maduran ¿Dónde está la humildad de rap de la que tanto se habla? La noche la consume como las últimas caladas Ego sin control con la lengua en llamas proveniente de las mismas brasas de guerras pasadas Me dirijo con paso firme en mi rumbo fijo, allí donde residen todos los raperos constructivos Con cada verso yo germino, suerte en el camino, cada uno es dueño de su propio destino Más vale prevenir que curar, si no puedes escapar muy mal y es verdad Por eso sobrevivo día a día a la cruda realidad, sobrevivo ofreciendo total honestidad Superviviente, sigo sobreviviendo al decirle a la gente Sigo intentando sobrepasar los niveles, conmigo no funcionarán No sigo echando mierda, superviviente, sigo sobreviviendo al decirle a la gente Sigo intentando sobrepasar los niveles, conmigo no funcionarán No siga echando mierda más Puede que haya muchos motivos, como muchas situaciones luchando con sacrificios Los días pasan lento, pensando en lo vivido, estando positivo, siguiendo siempre activo Con experiencia de la vida sobrevivo en el camino Le rezo al Dios supremo pa' que cuide de los niños Perdidos en la calle, metidos en la ruina, reviento los micrófonos con mi compad el Silva Cosas que se dicen, que ni yo comprendo, de tantos payasos que siguen contando cuentos Odejos sediento, perro maloliento, no digas que no landillas o come por dentro A que le llamas calle, a que sobrevivir Lo que tengo lo he ganado con sudor y mi existir Mis vicios son las ansias y ganas de asistir Aferrarte la boquita, yo no conozco el fin Superviviente, sigo sobreviviendo al decir de la gente Sigo intentando sobrepasar los niveles Conmigo no funcionará No siga echando mierda Superviviente, sigo sobreviviendo al decir de la gente Sigo intentando sobrepasar los niveles Conmigo no funcionará No siga echando mierda No siga echando mierda